Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Fernando Sierra, muy buenos días. Don Fernando, muy buenos días a usted, a Montserrat, a Vanessa y además un abrazo grande a todos los oyentes. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es esta historia de los arroceros del Meta y esto para dónde va y cómo se va a solucionar ese problema? Pues doctor Lodoño, este es un tema bastante grave. Ayer hubo varias manifestaciones de los arroceros aquí en el Meta, estamos ante una situación muy crítica, se habla de una importación de casi 98.000 toneladas, un contrabando que en su gran parte viene del Ecuador de alrededor de unos 300.000 toneladas y un descenso en el precio entre el precio y el 15%. Hay que decir pues que el arroz tiene unos indicadores que contribuyeron muchísimo al crecimiento del sector. Hay que decir pues que en el primer trimestre del año creció el 7-7, mientras que la economía, ustedes saben que crecieron un poquitico o creció un poquitico más del 1. Bueno, el tema es gravísimo pues porque hay una oferta muy poca para la cantidad de hectáreas sembradas. El precio se fue para el piso en el 2017, digamos que la carga arrancó en algo más de los 142.000 pesos y ahorita está cayendo casi en 119.000, eso significa un descenso casi del 68%. Y aquí en el Ariari, digamos que es el tercer departamento productor después de Casanare y Tolima, pues tenemos que ya una carga está a los más o menos 97.000 pesos. Entonces, pues el panorama es bastante desolador. Aquí tenemos productores de arroz que digamos que en una hectárea gastan alrededor de los 5 millones de pesos y están perdiendo casi que un millón de pesos por hectárea de acuerdo pues a los precios que como le digo se fueron para el piso y no hay una ayuda, no encuentra una luz verde frente al tema de los insumos, frente al tema de que se pueda descongestionar ese estoque existente que existe, existente pues en el mercado. Y pues hay una situación muy difícil. Aquí lo que ven es que no hay sin salida. Tenemos un ministro que ustedes lo comentaban, ahorita está más preocupado por los problemas que tiene la U en el entendido pues de que es como la cabeza que va a estar ahí. Pero tuvimos a través de lo y lo tuvimos a través de la Comisión Quinta un, hay que decirlo, un culebrero que habló que era de H. Machete, que teníamos que acordar del campesino tres veces al día. Pero vemos una política agraria en donde pues ya el presidente Santos va con su quinto ministro de Agricultura en donde nos hablaron por ahí en La Habana que la reforma rural integral, la transformación del campo y el crecimiento verde entre otras cosas, pues le daba al campo una posibilidad importante. Por allá decían que la FAO nos consideraba como una de las siete reservas mundiales agrícolas, que los países asiáticos consumen solamente el 40% de lo que producen y que en ese entendido pues que Colombia y la Mazorinoquia pues era una de las apuestas importantes para el desarrollo del campo colombiano. Esto es obviamente el discurso, ustedes saben que en los recursos el sector del agro también decayó en cuanto a lo que tiene que ver con presupuesto y pues en general uno ve que hay mucho arroz en Colombia, es un rudo importante, pero hoy se encuentran los productores grandes ante una sin salida. El departamento del Meta ustedes saben que era petróleo dependiente y con las caídas también de las explotaciones y obviamente de la explotación, pues este departamento tiene una crisis muy grande. Digamos que los grandes empresarios y los que tienen maquinaria y tierras pues son los que para ellos es importante el sector, digamos que le representa rentabilidad, digamos que el negocio es lucrativo para ellos, pero para los pequeños no y no vemos políticas en cuanto a aumentar incentivos, en cuanto a ayudar con el tema de los insumos. Entonces la crisis la verdad es muy preocupante, sobre todo en estos departamentos que ahora viven del arroz y que bueno, un departamento como este que ha sido tan azotado por la guerrilla y hay que decirlo por las FARC y que sigue todavía con grandes disidencias, pues uno se haría el ejercicio de pensar que a estos señores reinsertados que le están dando tantas y tantas gabelas e incentivos, pues el pobre arrocero se ve en una desigualdad enorme, enorme en esta situación en la actualidad. Representante Fernando Sierra, lo escuché con mucho cuidado, pero seguramente hubo una cifra que le entendí mal. Yo creo que le entendí mal y le voy a pedir que me la aclare. Entre importaciones y contrabando han entrado más de 300 mil toneladas de arroz, ¿le entendí mal? No señor, me entendió muy bien. El contrabando, digamos que lo prevén en 300 mil toneladas de una importación que viene básicamente del Ecuador, estamos hablando de 98 mil toneladas. Estamos hablando de entre esos rubros casi de 400 mil toneladas. Representante, trato de hacer la cuenta y no soy capaz de hacerla. Yo supongo que una persona, pues como soy nacido en tierras en el campo, yo sé cuánto es capaz de cargar uno al hombro. Más de 40 o 50 kilos no carga una persona al hombro. ¿Cuántas personas se necesitan para cargar 300 mil toneladas que vienen de contrabando? Pues es un ejército que no entiendo de cuánta gente sea. ¿O me dirá usted que el contrabando entra en tractomulas a la vista de la policía y a la vista de todas las autoridades? Pues, tristemente hay que decirlo, pero ese foco que nos ha afectado tanto y que vuelvo y le digo, viene del Ecuador. Y si usted me lo... no sé cuánto podrá cargar una tractomula. Yo no sé cuántas tractomulas podrán haber entrado para 300 mil toneladas, pero en definitiva es uno de los grandes cánceres que les ha afectado al sector arrocero. Y bueno, eso es lo que ha pasado con el, digamos, con el campesino que se dedicó a sembrar aquí, digamos, bajo las normas legales y demás. Y que cuando llega tanto y tanto cereal de afuera, no ve las condiciones necesarias. Y eso es lo que tiene sumido el sector arrocero del país en una crisis que si este gobierno no le da alguna... no le lanza un salvavidas, pues estaremos ante una crisis que la verdad ya se avecina. Bueno, pues, representante, si son 300 mil toneladas y una tractomula entra con 30 toneladas, pues para simplificar el tema, ¿no? Nos encontramos con que pueden ser 30 mil tractomulas o cosa por el estilo, pero 30 mil o 10 mil. A ver, pueden ser 10 mil tractomulas. Entonces, representante, esto es una operación a alta escala y aquí los niveles de corrupción y de condescendencia del gobierno tiene que ser inmenso. Es que 300 mil toneladas son muchas toneladas, representante, y eso es lo que tiene quebrado a los arroceros colombianos. No, no puede ser. No puede ser. Con una carretera. Porque yo estaba hablando de la gente que traía el bulto encima para meterle un poco de ironía a esto. A punta de cargueros es imposible entrar 300 mil toneladas de nada. Esto es a punta de tractomulas y tractomulas de 30 toneladas para traer 300 mil toneladas. Pues, hombre, es una línea de tractomulas que viene desde Ipiales hasta Villavicencio, más o menos. Eso es una cosa inconcebible. ¿Cómo es posible que entren 300 mil toneladas de contrabando para arruinar a los arroceros colombianos? Representante, aquí hay un tema de corrupción, pero a gigantesca escala, ¿o no? Sí, es evidente, es evidente. Lo que hacíamos nosotros en el estudio es ver lo que está pasando con el producto interno, con el precio, y todo lo que ha llegado básicamente por el Ecuador. Esto es una corrupción a gran escala que lo que ha dado es que el agricultor local pues obviamente no tenga cómo competir ante tanta y tanta grano que llega del sur del país. Y vuelvo y le digo, pues Casanare tiene alrededor de 157 mil hectáreas, el Tolima 103, el Meta tiene 77, pero si usted lo suma a todos y tratar de contrarrestar todo lo que viene de forma ilegal a través de un cartel, que yo no sé si se podrá llamar cartel, pues lo que hace es que ahorita el productor nacional tenga esta crisis que vuelvo a decir, no le demos salida si el gobierno primero no acaba con el stock y segundo, no le dan son salvavidas en lo que tiene que ver con los insumos. Colombia es autosostenible en el tema del arroz. Uno nunca entendió por qué este ministro le dio por importar arroz y por qué no le cerró la brecha al tema del contrabando, por qué no regularizó el tema del precio y hoy están los arroceros trabajando a pérdida. Usted vuelvo y le digo un rubro que casi es el 8% en el trimestre del año debería ser importante para el gobierno nacional, debería ser importante pues para todos los entes gubernamentales. Y ustedes ven el tema del presupuesto. Hoy los agricultores del Meta, yo no sé si del resto del país, ven más incentivos en los que eran cocaleros, en los que eran de las partes y demás en donde se les dan pues muchos incentivos, en donde se les dan muchas gavelas y el productor nacional que ha creado, que ha crecido, que ha contribuido, pues obviamente estamos hablando de personas que en su momento casi que eran 16.000 familias en donde Colombia es un productor de arroz, el primero en la comunidad y el segundo en Sudamérica o el de Brasil. Todas esas cifras lo que tienen que decir es que este es un duro importante y que aquí hay que ponerle digamos el ojo a todo lo que va a pasar porque como le digo, este es un departamento en donde primero somos tristemente en el primer lugar del desvío de los recursos de regalía y en donde nos hemos dedicado a denunciar elefantes blancos y a ver cómo se han robado aquí toda la plata en un departamento que usted sabe que fue el primero en la producción de petróleo y que todos los recursos desafortunadamente se lo robaron. Hace poquito, pues poquito son dos o tres días estallaba el escándalo de un robo en el departamento del Meta de recursos públicos con contratos indebidos o ficticios de más de 30.000 millones de pesos, pero pues esto de las 300.000 toneladas de contrabando esto sí nos deja absolutamente estupefactos estupefactos el señor el minchirrinchi como lo llamamos cariñosamente al ministro de agricultura porque a él le gusta resolver los problemas con una botella de chirrinchi en la mano de lo que hay pruebas al canto tuvo que permitir esto y las aduanas y la policía y todo el mundo porque es que del Ecuador uno dice es que del Ecuador vienen siete autopistas distintas por Dios una carretera una y por ahí pasan centenares y centenares de tractomulas con arroz cargadas con arroz que arruinan al campesino colombiano y entonces creando unos problemas de inseguridad yo no sé si usted ya leyó el periódico en la mañana de hoy le recomiendo el tiempo donde Ecopetrol se queja de los últimos ataques a las instalaciones petroleras allá en la tierra suya en Castilla y en y en y en otras centrales de producción en Chichimeme donde están hablando de cerca de 30 mil barriles diarios de petróleo que no pueden sacar por los ataques de 100 o de 150 bandidos esto es el país en manos de los bandidos representante Fernando Sierra sí desafortunadamente usted sabe que esta esta vía Bogotá Villavicencio Bogotá y del sur del departamento pues es un oleoducto sobre ruedas de aquí sale la gran parte del petróleo que que en otro era tiempo fue el primer producto de la economía colombiana pero también estamos en manos de una cantidad de gente que tiene unos recursos o tiene unos objetos oscuros frente a lo que ha sido la producción frente a la actividad ha sido las mafias aquí para la sacada del crudo y las comunidades y encontramos gente que digamos se metía en las zonas para para tratar de infiltrarse ahí tenemos unas protestas el día de ayer por allá en Acacias entonces el tema no está fácil el tema no está fácil en un departamento que como le digo vivía el petróleo hoy trata de transformarse al al campo hay unas cifras que quiero que se queden en la memoria de todos y es que por aquí un kilo de yuca vale mil pesos una piña vale cien pesos el kilo de plátano de veintiún kilogramos está en ocho mil pesos y una carga de maíz alrededor de los setenta mil pesos con esos precios que hay hoy por acá y que yo no sé cómo serán allá en Bogotá y en los diferentes mercados pues uno tiene que ver qué es lo que está pasando con el agricultor local aquí estamos en el dilema si el petróleo o el agro somos conscientes de que los dos rudos eran importantes pero hoy tenemos un campesino abandonado hoy tenemos un campo en donde teóricamente este era el futuro de Colombia vuelvo y le digo el primer punto de la Habana hablaba de un gran capítulo de la reforma rural integral y hoy no tenemos en el campo colombiano como la posibilidad de ser ese factor ese digamos facilitador de todo lo que tiene que ver con los recursos en Colombia el metano es ajeno a esto y como le digo aquí también se produce palma arroz maíz yuca y demás y es la gran despensa de Colombia hoy la verdad vemos con gran tristeza y gran preocupación de que no hay una vía importante las disidencias de la FARC siguen extorsionando en el sur del departamento ahí vimos el tema de la niña muerta ayer que que no sabemos ahí hay un informe también de unas minas por allá en el capricho que no han salido que le mandaré la información que los medios aquí no reproducen pero usted sabe que nuestros principales corresponsables pues es la comunidad y es la que nos informa de que es lo que está pasando en lo que a nosotros respecta vamos a ver qué pasa con este ministro que como le digo está pensando más en los problemas de la U que en la crisis del agrocolombiano y principalmente del arroz señor representante Fernando Sierra Centro Democrático muchas gracias por hablarnos y nuestra solidaridad con los arroceros del país con los agricultores con la gente que sigue luchando por tener un campo a pesar de todas las amenazas inclusive las que le vienen y la peor de todas del famoso acuerdo con las FARC que le quita tres millones de hectáreas a los propietarios legítimos de las tierras en Colombia para dárselas a los bandidos señor representante Fernando Sierra muchas gracias por estar en la hora de la verdad a usted doctor Rondoño un abrazo para todos aquí seguiremos con firmeza denunciando todos estos extra abruptos excelente día para todos con firmeza con firmeza con firmeza con firmeza